El Parsecito a la Francesa La Paz al Mar, la Paz al Mar, en el invierno de París La Paz al Mar, la Paz al Mar, en el invierno de París La Paz al Mar, la Paz al Mar, en el invierno de París ¿Qué piensas tú sin un amigo? ¿Qué piensas tú solo en Madrid? ¿Qué piensas tú de mí, de mí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú en el invierno de París? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú en el invierno de París? En el invierno de París Viene el burgués y llama a la vi Viene el burgués y exclama vi Viene el burgués, repite vi Viene el burgués, viene el burgués Viene el invierno de París Viene el burgués, viene el burgués Viene el invierno de París En el invierno de París Vivir podrás Vivir podrás En el invierno de París, vivir por el mundo, vivir por las, en el invierno de París. En el invierno de París, pero hoy después, no solo a la orilla, pero hoy después, sino a mí. Pero hoy después, pero hoy después, sin el invierno de París. Pero hoy después, pero hoy después, sin el invierno de París. Gracias. 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 Gracias.